Estamos al pie de la Basílica, Nuestra Señora del Socorro, realmente no hay acceso, es muy lindo el lugar, Tiene mucha historia por contar, pero de todas maneras, nada que impida hacerle unas buenas tomitas. Ya a estas alturas del viaje, estábamos recorriendo el municipio de Socorro, explorando y tratando de encontrar un lugar llamado La Cascada del Saber, sin embargo, ni con el Drone pudimos hallarlo para nuestra fortuna, y solo alcanzamos a ver los despojos de un charco que fue azul y que ahora ya no lo hizo. Bueno, realmente ya a la altura de esta aventura, habíamos decidido cambiar el rumbo de la estrategia de nuestro viaje. Por la gran cantidad de pueblos que había que visitar al recorrer el Cañón del Río Suárez, decidimos entonces quedarnos en San Gil y allí pues entonces partir hacia los municipios de Simacota, Socorro, El Palmar, Galán, Guane y por último Barichara. Este pequeño recorrido nos tardó aproximadamente unos tres días, así que con esto iniciamos entonces esta pequeña aventura a través del Cañón del Río Suárez, un sitio hermoso y mágico para recorrer. ¡Suscríbete al canal! Y aquí en esta exploración y en esta aventura nos encontramos en estos momentos en el municipio de Simacota. Estamos ahorita en la quebrada Huamacá y esto hace parte de la serranía de los Yariguiés. Vamos a ir a visitar unas aguas azufradas, un poquito deliciosas y hasta probablemente tibiecitas. Vamos a mirar a ver cómo es el escenario por acá y pues a disfrutar un buen chapuzón. Después de haber estado en el Socorro, ahora pues por acá dando las vueltas en Simacota. Esto es una quebrada bastante pedregosa, pero muy bonita, muy natural. Así como me encanta, así como me encanta. Estamos ya de camino a Banichara, por debajo del cañón. Todo el mundo coge por encima, pero a mí me gusta conocer y recorrer. Ahora que estamos en este momento, Fuente Las Juntas. Es donde se unen los cauces del río Ponce, que es el río que atraviesa San Gil, y el río Suárez, es el río que de alguna forma recorre este bello departamento. Aquí vamos a apreciar la fuerza que tiene este río, por Dios. Es una cosa impresionante. Acá más abajo, en la parte de aquí allá, ya se encuentra con el río Suárez. Y a esto se le denomina Fuente Las Juntas, donde se unen estas dos bellezas. Vamos conociendo, de camino al palmar. Luego vamos a recorrer otros territorios de este bello departamento. Aquí vamos. Un saludo. Y ya vamos de camino a conocer la cascada Chorro Alto. Esto es un sitio muy bonito que se encuentra entre el municipio de El Palmar y el municipio de Galán. Entonces aquí vamos a empezar una aventura inesperada para este bello día. Y por allá está Barichara. Acá sí vamos acercándonos a ese hermoso pueblo. Espero poder tener la dichadera, el atardecer en ese lugar. Pero por ahora, para este calorcito, apenas un buen chapuzón. Este es uno de los puentes peatonales que hay debajo de la quebrada. Porque cuando hay mucha creciente, realmente es imposible pasar. Entonces toca bajar antes del cauce, atravesar el puente y salir al otro lado. Una buena estrategia. Esto es lo que pasa. Los viajes tienen imprevistos. O más bien cambios de rumbo. De camino a Barichara, visitando El Palmar, nos encontramos con eso. O sea, ya vean. Ya van a ver qué sitio es el que hay allá detrás de toda esa roca. Y ya van a ver qué sitio es el que hay allá detrás de la roca. Este es el primer salto que hay en el lugar. Hay un segundo salto que me cogería por el camino a mano derecha y se sigue subiendo. Pero para mí, hoy es suficiente con esto. Hermoso esto acá. Imposible negar el disfrute que fue relajarnos en la cascada chorroal. Pues recuerdo haber estado casi una hora refrescando el alma, mente y el cuerpo. De camino a Barichara, entramos a un pequeño corregimiento de calles empedradas con aires de postal. Sí, así es Guane. Un pequeño pueblo que goza de un mirador que no tiene nada que envidiarle a Barichara. Tranquilo y lleno de paz. Con hostales que no llegan a superar los 150 mil pesos por noche. Y con el placer de contar con una de las recetas de Zabajón más reconocidas de la zona. De la fábrica Mi Guanerín. Eso sí, no puedes perderte una probadita de la chicha en la esquina del Lodge. Una cosa de locos. De la fábrica Mi Guanerín. De la fábrica Mi Guanerín. ¡Gracias!